¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vas a casar con la pasada? Tu cara ¿Y Ernesto le sirve otro poquito? Sí, pero No, todo es papel Ahora sí venga Venga brindamos y hablamos Venga hambre Esto sí va a llevarse Venga, venga, venga Dame la foto con los ojos Mami, espere para que el sople seca Yo quiero una bela ¿Me la ves? Sí, para que el sople lo tengo en la foto Listo, sople Espere Un, dos, tres Es Toma tu copa Toma ¡Salud! ¡Salud! Salud por Gerardín y por toda la familia que nos hacemos bien Y por Mariana Toma tu copa, Mami Venga, venga Venga, gritamos Eso Venga, gritamos Todos con la gana ¿Tienes? ¡Eso! ¡Bravo! No tiene ¡Bravo, Mariana! ¡Bravo, Mariana! Compuiste 70 años Estoy vieja Pero regio Ya 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 Torta 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 Tanta Tonta Torta Torta T Parliament ¡Pisa! ¡Ya no chupo ya no chupo! ¿Pasa a usted? ¿Pasa a usted ya? ¿Pasa a usted ya? ¡Pasa a usted ya! ¡Pisa! 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 ¡Pisa que más aplauda! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Chupelo! ¡Chupelo! ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Pasa a usted? ¡Pasa a usted! Vamos a dejarlo, muchas veces. ¿Tú quieres las fresas, Gerardina? Sí, las dos. Déjalo, déjalo. ¿Un qué? Un cucarron. No, no, no. Gracias a mi mamá, a mi papá, a mis dos hermanas. Yo las que los quiero mucho, mi mamá y mi papá hicieron esto. Fuerza y que los amo. Y los amo mucho. Y yo quiero hacer un brindis. Por la familia. Gracias. Gracias. Que permanezcamos unidos, que vamos a partir. Amén. ¡Bravo! ¡Bravo! Chocala. 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 Ay, te pago eso. Ya. Adelante, que cumpleaños. Ya le digo eso. Le quiero un pico, le quiero un pico. Le quiero un pico. Le quiero un pico. Le quiero un pico. ¡Bravo! ¡Qué lindos! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! ¡Gracias! Gracias.